El patinaje sobre ruedas de carreras hace parte del ciclo olímpico en el continente, pero paradójicamente no es tenido en cuenta en los Juegos Olímpicos de verano. Una de las principales razones es porque no ha conseguido el número total de votos necesarios para ser parte del programa de las justas. De ese tema nos habla Jorge Montejo. Pasa tu campeonato del mundo de patinaje y a portas de unos Juegos Olímpicos, muchos se preguntan, ¿por qué el patinaje por carreras no ha sido incluido? ¡El corredor Pizioti! Según el programa olímpico, para la celebración de competencias se deben reunir ciertos requisitos. Uno, cada deporte calificado como olímpico debe contar con una federación adscrita en mínimo 75 países y 4 continentes por hombres y por mujeres, debe ser 40 países y 3 continentes. En el último mundial de patinaje participaron 50 naciones. Ser ampliamente practicado en más de 3 continentes para generar espectáculo, se ha evaluado la competitividad en este deporte y por la hegemonía de países como Colombia y Estados Unidos, podría ir en contra de la justa competencia. Aplicar correctamente el código mundial de antideopaje, el único ítem aprobado. Ser aceptado al menos 7 años de los Juegos donde tiene previsto competir, y que hasta el momento el patinaje sigue sin pasar la prueba. La única alternativa sería entrar como deporte invitado. La escalada, skateboarding, surf y breakdance ya están confirmados. Sin embargo, desde el Comité Olímpico colombiano señalan que existen otros factores. Al patinaje le faltan unos patrocinadores de más peso, que presionen porque de alguna manera detrás del patrocinador viene la televisión, y la televisión es lo que le mueve la registradora al Comité Olímpico Internacional. Y para Los Ángeles 2028 tampoco fue incluido el patinaje, por lo que la incertidumbre de ser aceptado como deporte olímpico no será solucionado a largo plazo.